Bueno, los anuncios que se hicieron ayer y relacionados sobre todo con los planes sociales, yo me acuerdo, si mal no recuerdo, y creo que no, cuando nosotros en el Frente Renovador proponíamos este mecanismo por el cual quienes tienen planes sociales y puedan acceder a un empleo privado, seguir cobrando como parte del sueldo un plan social y que el empresario que lo contrata pague el resto de... O sea que el mismo sucio, ¿qué es lo que se está planteando hoy? Para mí no es nada novedoso, porque nosotros lo analizamos en su momento y era una de las propuestas que tenía Sergio Maza a través del Frente Renovador. Así que si se está dando ahora, que sea bienvenido, Dios quiera que se pueda aplicar y que con esto, además de generar fuentes de trabajo, que el trabajador pueda tener el salario digno y que esté con todas las cuestiones que le hacen falta a un trabajador, la obra social, un régimen jubilatorio, un ART. O sea que para mí es una cuestión positiva. ¿La crisis económica no avanza en Argentina, digamos? ¿La crisis económica no avanza en Argentina? ¿Justo un cambio para el equipo apasionado? Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando. Ustedes saben que nosotros tenemos una dependencia muy grande de lo que es el régimen de coparticipación y de los fondos nacionales que se puedan invertir en la provincia. Bueno, a pesar de eso y más allá de la visualización que se haga, hay muchísimas obras que se están llevando a cabo, que se han realizado y que han ido solucionando quizás problemas pequeños, en comunidades pequeñas, pero que hacen a cuestiones que son fundamentales, que son derechos humanos indifensables, como solucionar el problema del agua, solucionar el problema de las cloacas, solucionar el problema que hacen específicamente esas comunidades. Las obras grandes se van a, a pesar de que muchos que en lugar de alentar, de apoyar y ayudar para que se hagan, solo critican, se están empezando a hacer. El aeropuerto tiene una promesa, ya está en obra. La ruta 34, que es la que va a hacer la doble trocha hacia la zona de Ramal, se van a licitar en estos meses y que van a empezar durante el año. Avanzamos con el parque solar, avanzamos con el tren a la queaca, lo que sube, ve que se está trabajando, se están levantando las vías. En definitiva, el plan B nosotros no tenemos, tenemos el plan que hemos diseñado, tenemos la propuesta política que hemos llevado adelante, y vamos a seguir trabajando para que esta propuesta quede totalmente puesta a disposición de la gente y que sea una propuesta que nos pretendemos que vaya a solucionar los problemas.